en este vídeo les quiero compartir una receta que hacemos aquí en la casa de croquetas caseras que es muy rica y que se la recomiendo y básicamente los ingredientes que vamos a ocupar son aceite de canola aceite de oliva azúcar sal y en cuanto a las cantidades vamos a ocupar 500 gramos es decir como dos puñadas grandes de carne molida y a esto le vamos a agregar dos huevos media cebolla morada en un tamaño pequeño y unas rodajas de pimentón aquí no hay un ingrediente clave sino que todos hacen un efecto sinergia vamos a partir primero picando lo que es la cebolla la cebolla la picamos en cuadraditos lo más fino posible como lo pueden estar viendo acá y para terminar aquí hacemos una segunda un segundo picado ahora vamos a proceder a amortiguar esta cebolla y cómo lo vamos a hacer vamos a agregar aceite de oliva hasta cubrir completamente a esto le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar a ras y le vamos a agregar la media cebolla morada tamaño pequeño prendemos fuego un fuego mediano no tiene que ser fuerte y procedemos a revolver cuando empiece esto a freírse tenemos que irlo revolviendo unos cinco minutos ese sonido que ustedes pueden escuchar quiere señalar de que se está friendo por lo tanto aquí hay que dejar unos cinco minutos como les dije y lo revolviendo poco a poco a fuego medio aquí estamos un poquito de esta forma nosotros amortiguamos la cebolla y no y de esa forma no pica aquí la cebolla ya cambió un poco el color ya no pica cuando uno se acerca y tiene un olor diferente y ya está tostando por lo tanto ya está listo nosotros cortamos y lo dejamos a un lado aquí tenemos el pimentón cuánto pimentón vamos a sacar en general 4 de los que se van a distribuir de forma homogénea y llevan a cubrir el 50 por ciento de esta carne por lo tanto 4 de los vendría a ser hasta por acá aproximadamente por lo tanto esa es la cantidad de pimentos que vamos a usar puede ser menos lo cortamos también y eso va a depender del gusto de cada uno pimentón lo cortamos también en rodajas por último en el bol o en un plato grande nosotros sacamos la carne en algunos casos existen estos tipos de herramientas que nosotros podemos ocupar para poder dispersar un poco la carne y si estamos trabajando con teflón hay que tener cuidado con el teflón obviamente entonces colocamos aquí los dos huevos y procedemos a revolver un poco ahora como se trata de dos puñados grandes con mi mano voy a ocupar esa medida para aplicar dos de dos cucharadas de esta de sal bien poquito tiene que estar a raso con eso y usando el cuchillo de palo procedemos a revólver tiene que estar lo más revuelto posible en todos lados el último revolvemos con la cuchara de palo hacemos el trabajo final bueno una vez que está bien revuelto nosotros empezamos a agregar todos los ingredientes que habíamos preparado antes el pimentón agregamos la cebolla y todo esto lo vamos revolviendo muy bien a este bol que ustedes pueden ver aquí nosotros vamos a colocarle aceite hasta cubrir el 70 por ciento de lo que es esto entonces lo que hacemos ahora es prender y empezamos a hacer los moldes generalmente ahí y colocamos lo otro que tenemos que hacer es con un tenedor ir haciendo agujeros para que pueda salir el agua más fácilmente y si podemos tapar esto lo vamos a dejar a fuego medio y con esta espátula vamos a ir dando vueltas las croquetas siempre es recomendable mover un poco cada una de las croquetas para que no se queden pegadas esta práctica de despegar con la espátula para que no se quede pegado la croqueta se hace aproximadamente a los tres minutos ahora lo que vamos a hacer es voltear los volteamos con la ayuda de dos espátulas dependiendo en algunos casos de grosor de las croquetas nosotros podemos aplicarle más o menos calor y esto lo dejamos otros siete minutos más igualmente pasados tres minutos nosotros debemos despegar un poco las croquetas y para finalizar nosotros volvemos a dar vueltas ahora siempre es recomendable las cosas calientes dejarlas en las ollas en general porque si las dejamos en plásticos la misma reacción podría generar problemas nosotros dejamos las croquetas aquí nosotros dejamos las croquetas aquí y y y y y y y